Alejandro, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto Sergio. Vuelvo una vez más porque se ha declarado la emergencia agropecuaria y zona de desastre General Alviar. 6.000 hectáreas, más de 6.000 hectáreas bajo la manga de piedra, más de 80 milímetros al olvido, y se habla de perder no solamente esta cosecha, sino una o dos cosechas, sobre todo en frutales como duranos, ciruelos y algunos parrales por el daño que dejó esta tormenta. ¿En qué zona estuvo fuertemente concentrada? En General Alviar, la compuerta, la zona del Valle de Uco. Es una zona muy fuerte realizada. ¿El Valle de Uco son los mejores varietales de Mendoza? Los mejores varietales de Mendoza y aparte muchas frutas, se ha perdido duranos y ciruelos en toda la zona de General Alviar, donde ya han decretado la emergencia y según algunos productores que yo he podido hablar con ellos, se habla de la peor granizada de los últimos años, ¿no? Quizás la más fuerte en esta década. ¿Es solamente zona de viñedos o hay otro tipo de frutos que han sido dañados? Viñedos, duranos, ciruelos, damascos, toda una zona muy grande y muy fuerte, General Alviar, frutio y hortícolas, y decían los productores, esto no lo arreglamos con una cosecha más, hay que ver cómo queda, Alberto podrá saber más que... No, no, lo que me estoy preguntando es por qué no ha funcionado, si es que está en marcha todavía, porque hace mucho que no se hablaba, el plan de lucha anti Granizo, que esa zona siempre lo ha sabido tener. Porque ha sido el Granizo superado todo lo que estaba previsto, ha sido entre el domingo, la noche y ahora mismo, ahora recién ha empezado a salir un poquito el sol y a parar la piedra, ha llovido, han caído chaparrones, es importante aquí en Mendoza, yo digo que en este momento, como está la agricultura y los parámetros del futuro, es una zona importante de Mendoza, hablar de... Muy, muy importante. ...donde ha caído y donde ha estropeado, a mí me sorprendía lo de, que esto era lo que yo le preguntaba a Alberto, cuando decía, no han perdido esta cosecha solamente, hay cosechas que se han perdido en un 100%, en el caso donde han perdido toda la cosecha y donde hablan, no de una cosecha, sino haber perdido dos o tres, porque hay que ver cómo se recupera la planta, Alberto. Claro, exactamente. Si el Granizo es de una determinada magnitud, el impacto no solamente le pega al grano que está en este momento en plena floración, sino va al corazón de la cepa y seguramente provoca daño sobre la cepa en general y bueno, como te han dicho a vos, no solamente con una cosecha se va a reponer, la verdad, muy mala noticia para Mendoza, ¿eh? Muy mala noticia. Muy mala noticia y mucha preocupación de los productores, uno los escucha hablar y bueno, ¿qué plan de contingencia puede tener el gobierno en este momento, una vez que ya cayó la piedra? Claro, claro. Que no sea condonarle alguna deuda, perdonarle algunos gastos y un poco la presión que se estaba poniendo sobre viñateros y fruticotores en este momento, pero ¿cómo recuperás cuando hay plantas que se han destrozado completamente? No solamente el fruto. La verdad, yo siempre dije, Alejandro, y vos lo sabes bien, que el productor vitivinícola, más allá de su espíritu quejoso y llorón, que siempre lo ha confirmado y habla de la historia de nuestros productores vitivinícolas, tienen un apostolado porque en algunos años cuando te cae una piedra o una lluvia o un viento sonda fuerte, perdés todo, no tenés plan B, te quedás absolutamente en la calle o por lo menos con pérdidas patrimoniales importantes. Claro, por eso, para mí me parecía especial salir ahora e informarlo porque obviamente esto va a tener una repercusión en San Juan porque es donde si hay exportaciones ya vendidas o frutas o va a venir en el mercado en términos, bueno, van a tener que recurrir a San Juan. Lamentablemente, lo que yo digo, cuando pasa igual al revés, también, porque cuando un productor llora en Mendoza hay otro que sonríe en San Juan y al revés también. Sí, sí, también, pero yo les quiero comentar una cosa, yo creo que si ha sido en la zona del Valle de Uco en donde están los varietales más finos, en ese lugar Mendoza es líder y San Juan no compite con ellos. San Juan siempre está a lo sumo con buenas varietales y irá, algo de Cabernet Sauvignon y un poco de Sauvignon Blanc, pero en todo lo que son los vinos de guarda tipo Catena Zapata, ahí en San Juan no vienen a comprar ninguna uva, la tienen todos ellos concentradas en el Valle de Uco. Claro, y eso es algo que con la modernidad digamos y han cambiado los términos y el gusto para tomar el vino se toman siempre vinos jóvenes, ya no es como antes que vos tenías un vino de guarda hace 20 años, hoy la gente quiere cosecha 2015, 2017, como mucho, ¿no? Sí, sí. Y vos ahora, Alberto, para preguntarte, perdón Alejandro, ¿por qué la gente quiere vinos jóvenes? para caer la piedra, como decían unos productores. ¿Cómo, cómo? No, perdón, Alejandro. Es la peor época del año para que caiga una piedra en este momento. Y sí, porque tenés toda la floración. Alejandro, sí, frenate un poco, hermano, frenate un poco. ¿Por qué la gente quiere vinos jóvenes ahora? Es el uso. Es la moda. La costumbre de ahora, los vinos rosados, los jóvenes, de moda, los vinos rosados, jóvenes, son vinos frescos, vinos amables, vinos que no tienen tanta concentración como un vino de guarda. Y los jóvenes que toman, digamos, un tipo de 40 años, o más joven todavía, ¿prefiere ese tipo de vino o un vino de años y que esté bien acunado y con un sabor espectacular? Como decía un amigo mío de Concepción, yo le pego con las dos piernas. Pero, no, hoy la moda, y uno lo ve en las publicidades que hay en Buenos Aires, es un vino joven con no tanto alcohólico, no muy alcohólico, con la acidez sí que tienen los vinos europeos, pero un vino frutal, son vinos frutales que tienen un sabor muy agradable, que lo podés utilizar para una charla. En verano mucho con los blancos, hoy los blancos son jóvenes, algunos, inclusive blancos, vienen ya, aunque tengan la tapa rosca con un poquito de gasificación y los rosaditos también, son muy amables para... y los blancos,